continuamos en la escuela de nuevos creadores y esta vez la pregunta es cómo hago mi primera animación en after effects ya sabemos ya conocemos el entorno ya sabemos crear elementos de tipo sólido o capa de forma y con ellos componer un espacio o un escenario ahora vamos a entender el movimiento voy a crear una nueva composición para hacer algunas explicaciones previas de 10 segundos no importa en este caso muy bien la animación es un proceso que involucra varios elementos entre ellos por ejemplo el tiempo vamos a ponerlo acá como una t también se basa en un concepto o en un elemento que se conoce como keyframe o fotograma clave vamos a poner otra tipografía para cambiar la tipografía venimos acá donde dice carácter si no lo vemos recuerden pueden venir a ventana y habilitan la ventana que estén necesitando vamos a buscar una tipografía un poco más simple en un punto A el personaje está sentado en un punto B digamos a los 4 segundos el personaje ya está de pie entre un punto y el otro existe algo que se conoce como interpolación si queremos hacer más pequeño este texto venimos acá y reducimos el tamaño la interpolación es lo que sucede entonces entre un keyframe y otro entonces en el proceso de la animación interviene interviene el tiempo pero también intervienen las transformaciones básicas la animación es igual a un proceso que sucede durante el tiempo y transforma lo que está trabajando en la pantalla lo que está componiendo entonces si tenemos el ejemplo vamos a crear una nueva composición donde un elemento circular por ejemplo un balón de fútbol está en la parte de atrás muy lejos yo lo hago muy pequeño entonces lo que estamos moviendo ahí es la escala las transformaciones básicas son 4 y con ellas se compone se compone el movimiento de casi todo lo que vemos y son la posición la posición me indica donde está ubicado el elemento dentro de la pantalla en unas coordenadas determinadas para acceder a la posición de cualquier capa cualquier elemento presionamos la letra P posición en el segundo 0 es esta pero en el segundo 5 la posición ya no va a ser esta sino que va a ser esta ahí tenemos entonces un elemento que está cambiando de posición entre el segundo 0 y el segundo 5 eso se conoce como interpolación entonces ahí tenemos varios conceptos importantes primero que la animación es una transformación básica que sucede en el tiempo la interpolación es lo que sucede entre un keyframe y otro acá tenemos un keyframe y acá tenemos otro otra transformación básica adicional a la posición es la escala otra es rotación y por último la transparencia opacidad ok como sé cuáles son las cuatro transformaciones básicas con las que se compone el movimiento muy simple todas las capas en el menú desplegable tienen un menú que se llama transformar dentro de este menú es donde encontramos las transformaciones que podemos hacer sobre esa capa esta posición escala rotación y opacidad el atajo para cada una de ellas es la letra P posición para S escala para R rotación para T transparencia o opacidad es muy simple y si quieren tener varios valores aquí agregados para que no se cambien al presionar rotación por ejemplo simplemente lo agregan con la letra SHIFT presionada y el valor que quieren agregar en este caso quiero agregar escala SHIFT S quiero agregar también posición SHIFT B y quiero agregar transparencia SHIFT T así podemos administrar nuestro menú vamos entonces ahora a entender los conceptos de movimiento vamos a entender un sólido del tamaño de toda la composición lo vamos a tener acá en la parte de abajo lo voy a bajar para simular una superficie donde va a rebotar el otro elemento hay un recurso al igual que las márgenes que se conoce como la cuadrícula con la cuadrícula yo puedo establecer unos valores más precisos en cuanto a la composición y posteriormente puede volver a las márgenes si quieren tener márgenes y cuadrícula también es viable simplemente chileamos acá y él agrega una cuadrícula a las márgenes que ya teníamos listo por lo general me gusta más trabajar con la cuadrícula proporcional y verlo de esta manera porque es un poco más cómodo para la composición muy bien vamos a crear otro sólido con control y vamos a darle un color azul para que se vea y vamos a darle un valor en tamaño con un ancho de 200 y un alto de 500 esto nos va a dar un rectángulo pero con otra proporción listo vamos a pararlo sobre esta línea ese va a ser su reposo muy bien vamos a hacer que el personaje salte vuelva y caiga y al caer tenga un pequeño rebote ese pequeño rebote se conoce dentro de los conceptos de la animación como acción superpuesta son 12 principios básicos de animación acción superpuesta es uno principios básicos de animación un recurso que nos deja Disney y los estudios Disney quienes se dedicaron a encontrar la manera para que todas las animaciones tuvieran unas reacciones y unas respuestas similares a la realidad entonces analizando el movimiento y cómo se comportaban las filmaciones que hacían de actores y de elementos como telas para posteriormente dibujarlos se encontraron con que estos patrones le daban mucho más realismo a la animación entonces vamos a aplicar el timing por ejemplo que lo que consiste es definir si la acción tarda 5 segundos cómo voy a distribuir yo esos 5 segundos hay un vídeo explicativo sobre los 12 principios básicos de la animación que ustedes también pueden ver en este personaje vamos a hacer que el timing de la acción que consiste en saltar caer y tener cierto rebote que tenga aplicación correcta del timing y adicional a eso tenga también acciones complementarias o acciones superpuestas que son la manera como reaccionan los elementos cuando se mueven entonces primero que todo vamos a tener una herramienta que se accede con la letra Y es esta de acá esa herramienta me permite mover el centro de los elementos hacia donde yo quiera en este caso voy a mover el centro del elemento hacia acá con esto que tengo yo como ventaja que puedo hacer que este elemento sean los pies del personaje entonces puedo hacer que el pie cuando caiga caiga exactamente sobre este punto y no sobre el centro de la capa porque si lo quiero hacer rotar él va a rotar desde acá no desde la cintura es algo que se puede hacer digamos a voluntad del director y según la acción que quiera tener muy bien entonces vamos a darle acá posición habilitamos este relojito que significa que vamos a grabar keyframes cada vez que queramos en este caso vamos hasta el segundo uno y vamos a crear un keyframe pero vacío con la misma información del anterior simplemente damos un clic acá la acción de saltar y volver a caer rebotando va a tardar un segundo entonces hasta el segundo dos el personaje ya debió haber saltado y debió haber vuelto a caer entonces acá vamos a crear otro keyframe igual al anterior porque esta es la pose de reposo así se conoce pose de reposo a la pose que inicia la animación o la acción entonces el segundo uno para distribuir de manera correcta el timing vamos a hacer que aquí en la mitad el personaje esté arriba ya haya saltado en este caso se vería así la animación a partir del segundo uno hay una transformación básica en la posición hasta que vuelve y cae acá a partir de que cae vamos a hacer las reacciones entonces él se va a agachar un poquito para compensar el impulso que llevaba al subir y eso va a durar más o menos un cuarto o incluso medio segundo también vamos a ponerlo acá entonces vamos a hacer que esta reacción desde acá tenga varias alteraciones como por ejemplo en la escala agregamos con shift s hagamos que a partir de acá por ejemplo aquí no hay alteraciones en la escala entonces no voy a poner ningún keyframe que a partir de este momento él tenga una alteración cuando cae como si estuviera recobrando sus rodillas que se agacha un poco y vuelve y sube cae vuelve y sube listo acá podríamos hacerle otra pequeña interacción entre varios keyframes un poco más simple cierto digamos esta es la pose de reposo entre esta hubo otro pequeño rebote un poco menos que el anterior y listo ya queda nuestro personaje el producto va a ser mucho más complejo con articulaciones y con elementos con los que vas a entender mucho mejor el movimiento por el momento lo importante es entender el concepto de que el tiempo va de inicio a fin y cómo podemos hacer alteraciones en él entender el timing, el spacing y los 12 principios básicos de animación va a hacer que tus animaciones tengan un desarrollo mucho más profesional mover no significa animar no es exactamente lo mismo en este caso entonces podríamos hacer un ajuste del tiempo si todavía no nos convence la manera como está reaccionando todavía está muy lenta la animación podemos hacer lo siguiente seleccionamos todo el grupo de keyframes presionamos la letra alt y podemos hacer un cierre del tiempo de forma proporcional así estaríamos haciendo que se acelere el movimiento y que se cumpla en un tiempo menor al que habíamos programado inicialmente quedaría así listo esa reacción ya tiene un poco más que ver con lo que hemos conocido antes como referentes cierto en animaciones que hayamos visto pronto vamos a entender entonces en qué consiste estas divisiones del tiempo cómo encontrar algunos referentes específicos para hacer esto el primer ejercicio el más importante es entender por ejemplo la caída de una pelota este es uno muy bueno tenemos un elemento que es de forma elipse sin alteraciones es una circunferencia y nos muestra cómo se altera su forma a medida que gana velocidad a medida que se choca contra el suelo vuelve y se eleva cierto aquí tiene mucha velocidad por eso su forma cambia acá se vuelve de nuevo circular y los dibujos están muy cerca o sea que acá se mueve más lento acá se mueve muy rápido por eso los dibujos están más separados acá está sufriendo unas deformaciones que se conoce como squash squash y stretch estos dos son squash y stretch que lo que estamos haciendo con eso es simular que la pelota va tan rápido y rebota que se producen estas alteraciones cierto el squash y stretch tiene mucho también que ver cuando estamos haciendo elementos que son pesados de metal de madera o que son de caucho por ejemplo esta pelota si fuera de madera rebotaría menos entonces pues definir los materiales también tiene mucho que ver con la forma como se distribuyen los dibujos en el tiempo entonces vamos a empezar a entender esos principios básicos el siguiente ejercicio sería crear una animación de una pelota por ejemplo sencillo de 10 segundos también en ella vamos a crear un sólido de color blanco también como suelo y vamos a hacerlo del tamaño de toda la composición acá lo ubicamos también según la ley de tercios en el cuadrante inferior y vamos a hacer que la pelota rebote entonces como creamos una pelota hay varias formas en este caso vamos a trabajar a partir de un sólido de color rojo por ejemplo para que lo veamos y vamos a darle unas dimensiones de 500 x 500 también podríamos dibujarlo con capas de forma pero en este caso vamos a entender esta herramienta que de un sólido cuadrado yo puedo extraer una circunferencia dando simplemente doble clic en esta forma si quiero un cuadrado doble clic en el cuadrado cuadrado con puntas redondedadas simplemente damos doble clic en la forma que queramos crear a partir del sólido que tengamos acá entonces ya tenemos la pelota vamos a hacer que la pelotica esté en la pose inicial que sería digamos acá arriba listo vamos a hacer que esta pelota entre el segundo 0 y el segundo 5 llegue desde esta pose inicial hasta este punto digamos acá listo lo pongamos a rebotar sobre la línea para tener mayor precisión entonces esto va a tardar 5 segundos en llegar allá obviamente no con esta trayectoria sino que vamos a venir acá luego rebota y vuelve y rebota hasta que llegue a este punto entonces lo inicial es calcular la trayectoria o las poses iniciales en este caso la pose 1 va a estar acá arriba y la pose final va a estar acá este es el lugar hasta donde va a llegar también podría salir fuera de campo en este caso dejémosla acá entre ellos van a haber varios puntos entonces por ejemplo al segundo 1 ella ya va a estar no acá sino acá abajo rebotando acá y podemos alterar la trayectoria simplemente moviendo estos handles entonces voy a ponerlo así para que caiga más o menos en picada viene muy rápido acá va a rebotar muy alto y para mover este de forma individual simplemente presionamos alt con alt sostenido yo puedo hacer que se levante digamos hasta hasta este punto más o menos para que rebote bastante inicialmente entonces ya cuando estemos en el segundo 2 la pose no va a ser acá sino que va a ser acá por ejemplo ¿cierto? rebotando de nuevo acá hacemos de nuevo la curva pero es igual de simple ¿cierto? simplemente movemos los handles hasta donde los necesitemos acá lo mismo presionamos la tecla alto para hacer las alteraciones entonces ya tenemos la pose inicial es acá arriba luego el va a caer hasta acá viene hasta acá vuelve y rebota más ¿cierto? entonces vamos al segundo 3 por ejemplo y a medida que va pasando el tiempo los rebotes van a ser también más cercanos más cortos ¿cierto? entonces esta pose va a ser acá vamos a elevarlo más o menos hasta acá listo y podemos darle la intención entonces al otro moviendo simplemente este handle con la tecla alt sostenida este ya no va a llegar al 4 sino que va a ser antes y va a estar acá y entre los dos van a formar esta trayectoria si no alcanzan o digamos al intentar modificar los handles se les mueve la máscara simplemente hacen un zoom con la letra Z o cogiendo la lupa que se encuentra en esta zona de arriba en este caso entonces hacemos las alteraciones y para el último vamos a hacer que sea en línea recta o con una pequeña alteración podemos bajar este un poco podemos bajar este también un poco desde acá muy bien vamos a revisar 1 2 3 4 ok todavía hay elementos que se pueden modificar cierto la alteración por ejemplo de la velocidad aquí en la parte de arriba porque como vemos en el referente en la parte de arriba se sostiene un poco vuelve cae y se sostiene entonces eso se puede también modificar una forma es aplicando la tecla F9 lo que hace es suavizar el movimiento listo de acuerdo a la necesidad cierto en este caso lo voy a dejar sin ninguna alteración sino así como se propone inicialmente y más fácil entonces hacemos unas deformaciones que les parece a partir de la escala por ejemplo entonces shift S para agregar la categoría escala habilito el reloj lo que indica que vamos a animar entonces hasta este punto no hay ninguna alteración acá se va a aplastar cierto digamos aquí no hay ninguna alteración entonces pongo un keyframe vacío acá va a estar otra vez normal cierto entonces vamos a crear aquí un keyframe vacío también y vamos a hacer entonces que tenga una alteración en la escala de esta forma podemos hacerlo para que no sea proporcional deshabilitamos este candadito y vamos a hacer que este se achate en la parte de arriba y en la parte de abajo listo en la posición también deberíamos corregir un poco por lo que el centro no está como el de ahora que lo bajamos pero aquí nos interesa conservarlo acá antes simplemente corregimos un poquito la posición y listo ahí vemos que cuando golpea aunque está un poquito antes cierto esto podría ir por ejemplo acá y esto podría ir acá listo ahí ya tiene un poquito más de dinámica el movimiento porque estamos agregando una alteración que es el squash y stress para que la pelota se vea como si realmente estuviera golpeando en la parte de arriba va a estar normal en esta parte si sufre una alteración y es que como proviene de este movimiento cierto entonces vamos a hacer que aquí se estire un poco más acá va a estar normal entonces creemos un keyframe vacío y vengo acá le voy a decir entonces que la escala sea más pequeña y además tenga una rotación cierto entonces vamos a darle aquí shift R para agregar una rotación y lo que haremos es entonces desde acá mira cuando llega como él va a sufrir esto entonces vamos a ponerlo acá que acá esté en este punto acá va a estar en 0 grados cierto o sea no ha tenido ninguna rotación listo y a medida que lo vamos agregando pues él va a ganar mayor dinámica en el movimiento cierto ustedes pueden completar la animación de la pelota pueden inventar algún otro ejercicio basados en este por ejemplo cierto esta es posición este incluye ya escala posición y rotación en el siguiente ejercicio vamos a hacer una animación muchísimo más simple utilizando simplemente transformaciones básicas y un poco de los principios básicos de animación nos vemos entonces en otro encuentro muchas gracias y 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